Soy Tomás Villaseca Arroyo, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, además coordinador del Observatorio de Historia Reciente de la misma universidad. Vivo en la cisterna, tengo 21 años. Lo que sé del golpe de Estado creo que también está bastante condicionado por relatos oficiales que se han intentado establecer desde los distintos currículos que ha buscado el Estado de Chile. Pero en términos generales, lo que se sabe del golpe de Estado diría yo que es crueldad pura. O sea, que hayan sectores políticos y sectores de las Fuerzas Armadas, o quizás no sectores, sino que las Fuerzas Armadas hayan provocado un golpe de Estado. Creo que es solamente crueldad. Creo que lo que se sabe del golpe de Estado, si bien está mediado un poco por esta versión oficial que se busca instalar, hay espacios de grises que aún falta mucho por investigar, mucho por conocer y mucho por asumir también. Creo que lo que se sabe del golpe de Estado es una parte en donde muchas veces como que se intentan buscar culpas, se intentan buscar como responsabilidades que tuvo la izquierda, cuando en realidad también lo que se sabe del golpe de Estado tiene que ser un poco qué responsabilidades tuvo el otro lado, qué responsabilidades tuvieron las personas que finalmente llegaron al poder. Creo que eso es como un poco un balance entre lo que se sabe y lo que deberíamos avanzar para que se sepa del golpe de Estado. Yo creo que hace 50 años lo que ha sucedido es un resurgimiento de voces que durante la transición a la democracia y durante estos años de democracia que hemos tenido en Chile, han sido más bien voces que estaban un poco diluidas, que eran voces que efectivamente existían, voces que precisamente defendían el golpe de Estado, que defendieron la dictadura, que muchas veces participaron en ella también, pero que durante los años de democracia fueron voces que no participaron mayormente en la esfera civil, en la esfera política, etc. Ahora en cambio esas voces se canalizan, esas voces son un electorado potente, que fueron capaces por ejemplo de lograr mayoría respecto del nuevo proceso constituyente y es un sector que defiende lamentablemente el golpe de Estado, que defiende y apologiza la dictadura, y eso también es un poco un balance que se puede hacer no solamente respecto de los años de dictadura, sino también de los años de democracia, que en realidad es un balance de entender que no fuimos capaces de entender consensos mínimos respecto de lo que fue la dictadura, respecto de lo que fue el golpe de Estado y que lamentablemente hubieron culpas y responsabilidades que nunca se asumieron, específicamente desde la derecha y desde partes de la sociedad civil que efectivamente apoyó el golpe de Estado, que apoyó la dictadura y que participó en estos procesos. Yo creo que esas responsabilidades fueron responsabilidades que se obviaron durante los años de democracia y que ahora obviar esos hechos nos está pasando la cuenta y finalmente tenemos esas voces que avalan la dictadura, las tenemos en cargos de poder muy importantes. Sí, yo creo que hay bastantes eventos que, por fortuna, se están levantando distintos espacios de reflexión, de conmemoración, de análisis que se están levantando, que lamentablemente no son espacios tampoco mayoritarios y no son tan convocantes como podrían serlo. Yo creo que eso también es una deuda que tenemos desde la juventud, de ser capaces de levantar espacios reflexivos, de levantar espacios que sean realmente convocantes, pero sí, hay un interés, por cierto, al menos de una parte de la sociedad por reflexionar sobre estos 50 años, de entender los balances generales que podemos hacer respecto del Estado de la democracia y también de proyectar cómo van a ser los próximos 50 años, de proyectar qué podemos hacer, cuál es el rol de la juventud y yo creo que parte importante también de asistir a estos eventos, asistir a las reflexiones que se hagan, es precisamente eso, entender que esta conmemoración la hacemos todos, no que solamente le pertenece a ciertos sectores, sino que es la sociedad la que tiene que participar en conjunto por una conmemoración orgánica de estos 50 años. Sí, el golpe de Estado y la conmemoración respecto de estos 50 años ha sido un tema que, al menos desde mi círculo, ha acopado un poco la agenda de temas que conversamos, pero yo creo que lamentablemente no ha sido como, no es una generalización respecto de lo que estemos viviendo en general como sociedad y como jóvenes respecto de los 50 años del golpe de Estado. Yo creo que una de las grandes herencias de la dictadura fue un poco prescindir de la juventud como actores políticos importantes y creo que eso también es una cuestión que se muestra mucho respecto de estos 50 años, que el interés por conmemorar, por reflexionar, es un interés que está como muy sectorizado también por personas que tenemos ciertos privilegios respecto de acceder a la educación, etc., pero que lamentablemente no están siendo capaces estos 50 años de llegar a una reflexión masiva, al menos desde la juventud. Por lo mismo también, porque hay una herencia desde la dictadura muy grande de apartar generacionalmente lo sucedido, cuando en realidad lo que sucedió es parte de nuestra propia historia, es parte de lo que somos como juventud y probablemente va a ser parte de lo que sea la juventud en 50 años más también. Yo creo que el rol que tenemos que desempeñar como juventud tiene que ser un rol particularmente activo. Yo creo que mucho de lo que tenemos que conmemorar también pasa un poco por nosotros, por entender que hay memorias, que hay relatos, que hay historias, que no podemos prescindir de ellas, que no podemos separar generacionalmente lo que somos de lo que vivió el país. Por más que hayamos nacido en democracia, por más de que hayamos nacido cuando muchos de nosotros, el dictador, ya estaba en su último tiempo, yo creo que hay cuestiones que nos enlazan a los 50 años, hay cuestiones que son herencias de la dictadura que condicionan nuestra vida, nuestro modo de pensar, que penetraron tan profundamente en la sociedad chilena que, por cierto, nosotros como jóvenes también somos parte de ello, somos parte de, en el fondo, una juventud que nace en democracia, pero en qué democracia también nacimos. Yo creo que la juventud, como decía, tiene que tener un rol activo, tenemos que tener, y más allá de un rol activo, yo creo un rol militante, de entender que estos espacios de memoria, estos espacios de reflexión, no solamente se tienen que quedar en eso. Yo creo que la democracia ciertamente tiene una complejidad de definición muy grande, en donde hay sectores académicos que llevan años discutiendo sobre qué es la democracia, pero en términos operativos y en términos más simples, para mí al menos la democracia es tener la capacidad de vivir en comunidad, de que haya una competencia respecto de esa comunidad, es decir, que seamos capaces de decir, bueno, durante este periodo ciertas personas van a ocupar el gobierno, durante el próximo periodo pueden ser las mismas personas, pueden ser otras, etc., y que haya un consenso respecto del respeto que hay que tener por esos representantes democráticos. Pero además creo que la democracia tiene mucho que ver, si bien un componente de competencia, de entender que un día me puede tocar a mí y al otro día no me puede tocar a mí, es también el hecho del respeto, de entender que si me toca a mí, soy tan válido como si le toca al otro, y que no por eso voy a pretender pisotear al lado, ni intentar pasarle por encima, ni buscar fuerzas convocantes convocantes en contra de esa otra persona que le toque el poder en el fondo. Y también tiene que ver con un componente de derechos muy grande, de entender que hay consensos generales respecto de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer respecto de las instituciones, respecto de las personas, respecto de la sociedad en general, y apuntar a eso también, apuntar a que no puedo pretender que porque el otro diga una cosa que a mí no me pareció, no puedo ejercer actos de violencia sobre él, ni sobre su discurso, ni sobre su ideología, pero sobre todo hay que entender una base también que todos esos discursos y todas esas ideologías tienen que entenderse desde la base del respeto, desde la base de los derechos humanos. Yo creo que la democracia actualmente en Chile representa ciertos desafíos que tienen que ser desafíos convocantes respecto de la sociedad, tenemos que ser capaces también de ser partícipes del cuidado de la democracia, que por cierto no está en su mejor momento, no estamos en un espacio donde podamos decir, bueno, estamos causando de estándares democráticos, de excelencia, etc. Yo creo que no estamos en esa condición de decir esas cosas, yo creo que por el contrario tenemos que ser activamente participantes del cuidado de la democracia, que por lo demás, a 50 años, tiene un sentido vital, no podemos pretender bajar los estándares democráticos que tanto nos ha costado lograr, y en ese sentido, desde la juventud tenemos un rol, pero no solamente desde la juventud, sino desde todos los rangos etarios, desde todos los aspectos sociales, hay una cuestión convocante de luchar en el fondo porque la democracia sea un consenso general, y no solamente sea una cuestión teórica de la que algunos hablan, que a algunos les parece, que a otros no les parece, etc. Yo creo que la democracia tiene que ser algo mínimo, un piso mínimo sobre el cual sentarnos a conversar, y de ahí en adelante, bueno, ver de qué manera queremos organizar nuestro país. Pero uno de los principales desafíos que tiene la democracia actualmente, yo creo que apunta a eso, apunta a su cuidado, y también a identificar voces que precisamente ponen en riesgo la democracia, que hay voces que están teniendo mucho espacio, que están teniendo una cabida importante, que son voces que apuntan a, no sé si a un desmoronamiento democrático como tal, pero que sí son voces muy peligrosas respecto de la democracia que nos ha costado cultivar. Yo creo que el mensaje que le quiero dar a la juventud chilena, y más allá de Chile, a la juventud latinoamericana, es que seamos partícipes de los procesos convocantes que están tomando nuestros países. Yo creo que tenemos que ser partícipes no solamente en cuanto al discurso, sino también tenemos que ser partícipes en cuanto a la militancia, de entender que hay cuestiones que esencialmente nos competen, de entender que hay cuestiones en las que tenemos que participar, que nuestras voces se tienen que escuchar, y entender también que las voces del mañana, las voces de 50 años más, las voces de 30 años más, vamos a ser las voces que actualmente están muy solapadas por una cuestión generacional de que la juventud no puede participar mucho. Yo creo que entender entender que tenemos que ser capaces de hacer de nuestros países, de nuestras sociedades, lugares y espacios mejores, no solamente para nosotros, sino también para las voces que vengan, para las próximas juventudes.